Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo, vamos a introducir factores en un radical. Hemos hecho otro vídeo para extraer factores donde avisábamos que lo importante para extraer factores era la división. Pues nos podemos imaginar que para introducir factores en un radical haremos la operación opuesta que es la multiplicación. Vamos a hacer uno más sencillito y otro ya con denominadores que ya veréis que es igual de sencillo. Lo primero, queremos que quede todo dentro de la raíz, pues la escribimos ya si queréis, raíz cúbica. Y ahora vamos a operar. El exponente lo tendré que multiplicar por el índice, igual que antes lo hacíamos al revés, dividíamos. Pues ahora multiplico el 2, que es el exponente, por 3, que es el índice, queda 6. Luego me quedará 3, la base, elevado a 6. Así de fácil. Vamos con la x. Aquí la x no lleva número, pero le podemos añadir el 1, si queréis. Y aquí tampoco, pero lo recordamos, que lleva un 1 omitido ahí. x elevado a 1 lo quiero introducir. Pues 1 por 3, 3. Como había 1, le tengo que sumar el 1 y me quedaría x elevado a 4. Y así hemos introducido los factores que estaban fuera dentro de la raíz. Vamos con este otro. Antes de hacer la multiplicación esta que hemos dicho, lo primero voy a escribir en formato factores estos que no están como números primos para poder luego operar con potencias. El 8 lo puedo expresar como 2 elevado al cubo. 2 por 2 por 2. Y el 27 que tenemos ahí lo puedo expresar como 3 por 3 por 3. 3 al cubo. Y así ya tenemos todo con las bases con números primos. Vamos a introducir. Lo primero escribimos la raíz, ¿verdad? Toda la raíz grandota, con numerador y denominador. Y ahora despacito. Como no hay índice, voy a escribirlo aquí para recordaros que es un 2. Aquí no lleva exponente, pero es como si llevara un 1. Pues para introducir este 3, haría 1 por 2, 2. Quedaría 3 al cuadrado en el numerador. Como no hay ningún otro factor, escribo los que ya estaban dentro. Estaba dentro el 2 y estaba dentro también la x. Fijaos que aunque esté aquí, que parece que está fuera, esto es como si estuviera dividido para 1, luego está en el numerador. Seguimos con el denominador. 2 elevado al cubo, lo quiero introducir, pues 3 por 2, 6. Escribiré 2 elevado a 6. Ya no hay ningún otro factor. El único que está es el 3 al cubo que estaba dentro. Lo dejo exactamente igual. Y si queremos dejarlo todo esto más mágico, lo que haremos será simplificar aquellos factores que se puedan simplificar. Por ejemplo, aquí podríamos con los 3. Tengo 2 3 arriba y 3 3. Pues se simplificarían con 2 de estos y me quedaría solo 1 en el denominador. Aquí tengo un 2 y aquí tengo 6 2. Pues uno de ellos simplificaría uno de estos quedando solo 5. Pues aquí quedaría 2 elevado a 5. Y la x que está sólica, pues la dejo donde está en el numerador. Y con esto ya hemos simplificado lo que quedaba. Pues así se introducen factores en un radical, multiplicando el exponente por el índice. ¡Un saludo! ¡Un saludo! CC por Antarctica Films Argentina